y a morir vamos a morir entre terribles y sufrimiento hermano pero el gordo no tengo garantía no te falle nada no te falle nada es lo único que tengo Y encima no tengo munición, no tengo armas, que puto crack. ¿Qué? 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 Y yo tengo una cuda afuera, eh? ¿Qué? 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 y nosotros fuera por aquí está ¿lo llegaste a coger? si, si, si claro hermano ya pero no se escuchó nada si bien ¿dónde? ¿ese? si no, eso ya los pasos son los dos si no 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 en la chimenea me vienen corriendo por detrás vamos hijos de puta estoy aquí maricona pudo la ceja cabrón a ver acá siguiente siguiente y a 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 no sé qué demás decirte sí quedó todo claro papá sobra algo a lo que venga ya ya es que es increíble sabes que estás pegando la partida de de no sé al frente de mis ojos estoy flipando me gusta Las cuadras entera se fue que al de A. Se fue calentita. Ah, si, si. ¿Eso es una SK? No. Ah, una puta ballesta. Si, si, si. La puta ballesta era el ajo de todo, tío. Oh, miro. Mira, que crema. ¡No! Yo soy cara. A mí mismo Juan me tiene el corazón. So, I'm locked there. Ahí estaba y hasta va a venir alguno seguro. No, ahí llega el que entre por la puerta, se la come. Lo que vale es que rompe la rampa. Para que no suban por aquí. Si suban por aquí no tienen problema, ¿no? No la ven, entran y... Se la come con papa. Toxicópatas y todo ahí. ¡Oh, que huela! Dentro del círculo, casi. Aquí me quedo esperando viendo la televisión. Cayo. No, no cambia. No ya es nada. Cayo, sé que tienes el canal porno de Digital Plus. Está codificado, lo ves, mire. Si cierran un poco los ojos, se verán. Si cierran un poco los ojos se verán. Si, yo creo que sí. Porque mira lo que hizo la gris. La que llevaba era la gris con la que maté a los cuatro, a los tres tíos. ¿Aquí era la gris? Ay, no puede venir una escuadra por aquí, aquí. Te, 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 te. Ok, no estoy en muy buena posición. Ahí vamos para negociar. Uy, ahí hay alguien. No, eso no es un tiro, un drop. No, eso no es un tiro. No, eso no es un tiro. Vamos para allá. A ver que por aquí está. Pim, pam, pam. Juanmi, sí, la corredera pega en viaje, jodido, quita fleas. Eso es que estoy a comer, a coger la comida. La técnica de la maceta enroscar. Sí, la maceta enroscar. Estas no son las pelas. En estos momentos es lo mejor que hay. Y seguro que hay más gente como tú. En estos momentos, el león tiene a ser la presa. Y está agazapado, escondido, esperando a la gacela. Despistada que pase por el horizonte. Y meterle un headshot en la cabeza. Con la misma que le mete el headshot, buscas al compañero. Y así hasta el último cabrón, el que va que mueran todos. Por culo. Por aquí tiene que pasar una escuadrilla, tío. Aunque sea dos tíos. Dos tíos vendrían. Porque la de ráfaga está azul. La puta que no tengo ningún fusil de asalto, ¿sabes? Nada más que es la de ráfaga azul. La de ráfaga azul está bien para de lejos. Así, media... De aquí a los pinos, eso, perfectamente lo tunde. Pero... Si de asalto me falta, tío. No tengo nada que tire para las corridas. O sea, tengo el ráfaga, una escopeta azul, una escopeta corrediza gris. Es que fue... Esa es... La voy a colgar ahí en la pared, ¿ah? Por 5H. Se cobró otra sobra. Yo, mi trampa. Mi trampa, hermano. La trampa. Míralo. Tiene que haber más. Pues para que tu colega no sufra, te remato, papá. ¿Qué te dije de la trampa? Que se la comía, ¿no? Sí, tío. Se la comía. Rica, rica. ¡Corre, corre, corre! Que te coja la tormenta. Esto controla ahí, bicho. Y tenía gente arriba, la loma, ¿eh? Bueno, yo escuché tiros de arriba. El Seto se queda esperando a la presa. Acaba de cazar su par, su gaselita escondía ahí en su yabola. Cabrón, ¿cuántos llevas, tío? 6. Ah, huele, peluco. El león se llevó, se cepilló a uno ahí a la moja. No, no. No, no. Nah, cerquita. Cerquita, pero el león avanza por la maleza. Temiendo que algún cazador le meta un helcho. ¡Míralo allí, míralo allí! Y ahí hay otro, a la izquierda. Se están disparando. No, no, no. Se están disparando. Se están disparando. Se están disparando. No, son dos cuadras. Son dos cuadras. Son dos cuadras, hermano. Se están dando ferspa. Vamos a ver. Mantenemos aquí a la... Vamos a hacer la del... Uy, y otro a la derecha. Cuidado que hay más gente a la derecha. Ya, ya, ya. Pero eso no me ha visto todavía un poco. Ya, pero que ese es en todos los que van a ir a pelear con los otros, tío. Uy. No, no, no. No se han dado cuenta. Este sí se han dado cuenta. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aaah! Remátame, ese hijo puta. Ahí, ahí. Muy bien, muy bien. 7. 7. Perfecto. A yuparle o de puta. 7 sobrado, hermano. Quedamos en el puesto 6. Me llevo el 7 por delante.